Hola amigos, nosotros somos el grupo Perro Zorro. Ahora nos encontramos en Pindal, en las piscinas naturales. Estuvimos el día de ayer en Mangaurco, fuimos al florecimiento de los guayacanes, entonces estamos aprovechando este video para hacer un rewind de lo que fue los guayacanes 2018, y además queríamos presentarles este lugar. Pindal se encuentra a 217 kilómetros de la ciudad de Loja, para llegar a Pindal tardarás aproximadamente 4 horas, y desde el centro de Pindal hasta este lugar tardas aproximadamente 5 minutos. Es necesario destacar que las autoridades locales han trabajado mucho en este lugar, y lo han adecuado de tal manera que es un lugar muy cómodo y agradable para que puedas venir con tu familia. Cuenta con baños, con vestidores, y además se ha tratado de arreglar las piscinas naturales para que sean de fácil acceso a las personas. Bueno, en este lugar podemos encontrar tres sitios adecuados para cada integrante de la familia, se puede decir, tenemos acá el área para niños, acá el área para clavados, y más acá tenemos lo que es, lo que le conocen como litromasaje, que está en la parte de acá abajo. Son lugares ideales para cada uno, y muy refrescante en este clima cálido que es aquí en Pindal. Y desde este increíble lugar les queremos contar que el día de ayer estuvimos en Mangaurco, a propósito del florecimiento de los guayacanes, es enero del 2018, y queríamos contarles un poquito de cómo nos fue, a través de estas tomas que hicimos para ustedes. Después de algunas horas de viaje hemos llegado a Mangaurco, salimos a las 3 de la mañana desde Loja, hicimos una parada en Pindal, y ahora estamos llegando a Mangaurco. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido el camino? Todo bien, tranquilo, está bien. Todo vuelto, no más por acá. ¿Cómo califica el estado de la carretera? Bueno, de 1 hasta el 10, 6, 7. Perfecto, una ruta recomendada. Muy bien, Miguel. Hola, felicita. Bueno, ya estamos llegando con el ruto de pasajeros, así que un viaje algo largo, y vamos a ver cómo nos va, y a disfrutar de este florecimiento, que en relación al año pasado está espectacular. Es enero del 2018 y estamos con Loja Aventura, una de las iniciativas pioneras en el turismo de aventura en Loja. Estamos muy contentos porque en este año el florecimiento de los guayacanes se ha dado en su máximo esplendor. Y como cada año hago un review, en este año lo positivo es que los servicios turísticos han mejorado considerablemente, además de infraestructura del lugar. Sin embargo, la observación de este año es la presencia de demasiados carros en medio del bosque. La verdad, eso dañó muchas de nuestras fotos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos invitando en este día, a que podamos tener conciencia de lo delicado que es este ecosistema, y que podamos tomar en consideración esto cuando vengamos en nuestro vehículo y lo podamos aparcar en un lugar externo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para aquellos amigos que me habían preguntado cómo pueden ser parte de estas aventuras, nosotros viajamos con Loja Aventura. Aquí en la descripción del video dejo el link de la página oficial de Facebook para que puedan seguirlo y puedan ser parte de estas aventuras. Bueno amigos, este ha sido nuestro viaje a Mangaurco. Ha sido una experiencia bastante buena. Pasamos súper bien, con mucho calor, pero una experiencia 100% recomendable. Así que ya saben, 100% recomendado Mangaurco. Tenemos las piscinas naturales de Pindal. Y bueno, cuando necesiten un lugar para pasar sus locaciones, ya saben dónde pasarlo. Y como cada viaje en Loja Aventura termina su jornada con una fiesta. ¡Venga Loja Aventura! ¡Venga Loja Aventura!